Nos rodean, forman parte de nuestras vidas, y ahora es el momento de ponerlos en el lugar que se merecen para cumplir con una importante misión. Porque ellos son la clave para salvar a la raza humana y ganar la batalla final. Ha llegado la hora de luchar y construir entre todos el Optimus Prime Definitivo. Únete a la construcción en eloptimusprimedefinitivo.com Gracias por ver el video.